¡Zombie Apocalypse! El tema es que como Junior dijo que él la estaba grabando y que la iba a subir, dije bueno, pues para que la va a grabar él, la voy a grabar yo, va a ser dos veces lo mismo, ¿no? Obviamente la de él tiene sus ataques y la mía tiene mis ataques, pero en realidad la guerra pues es básicamente lo mismo. Como dato tenemos que aquí ya empezaron estos cruces épicos, que tenemos semana de células, que tenemos la hora punta y bueno, esto mismo que suele pasar una vez al mes, ¿no? Esto es más o menos como el periodo femenino, ¿no? Una vez al mes, ¡pumba! Nos vienen y nos traen esto. Así que vamos a recoger el oro y tal, como para ver si ya voy llegando a los 2.000 millones. Sepan que en mi nivel, ¿no? En lo que vendría a ser 20, eh, 20, ojalá, 90 a 100, ¿no? Necesitas aproximadamente unos 3.000 millones para poder completar el reto de 72 horas enterito. Y te sobra, ¿eh? Y te sobra un poco. Así que de momento pues hacia eso vamos, aquí ya me aseguro dos vueltas, que bueno, no es poco tampoco. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Podría adelantar eso y seguir? No, no, porque me voy, me voy. Por eso mismo quiero grabarlo ahora, antes de irme. Vamos a ir sin más dilación a esto. Saben que el otro día hace como... no me acuerdo cuándo. Hace como una semana creo que ya se estrenó la película de No dormirás y la verdad que no había tenido oportunidad de ir. Más que nada porque fui a ver otras cosas y tal, pero ya hoy no se me escapa. Así que antes de irme pues quería grabar esto, ¿no? Vamos a ir al primero, ¿no? Obviamente tiene un criotán de toda la vida. No sé si vamos a ir al primero, ¿eh? Vamos a darle a explorar, que me va a partir la madre. Vamos a ver qué tal, qué es lo que... vamos, porque no me acuerdo sinceramente que tengo en espíritus. Me parece que tengo a Demise en espíritus. Sinceramente no me acuerdo y esto como que va fatal. La lentitud. Si tengo a Demise puede que ganemos, pero no, no lo tengo. Debería estar ahí, ¿no? Porque Demise es como un espíritu, o sea... Bueno... no vamos a ir entonces a atacar a este sujeto porque sinceramente no me apetece perder. Estamos bastante jugados. Vamos perdiendo, de hecho, vamos perdiendo. Así que directamente el segundo tiene un némesis, ¿no? Como de costumbre. Con razón vamos perdiendo. El tercero también tiene un némesis. El cuarto tiene un némesis. Bien, bien. Después dicen que... que la economía está mal. ¿Qué tenemos acá? Velocidad saco, pero muy poca velocidad grupal. Así que yo creo que aquí podemos llegar a ganar. Más que nada por las inmunidades, ¿no? Por las pasivas. Así que yo creo que yendo con... sí, así mismo con Baba Yaga. Y aquí cambiamos a este muchacho y ponemos... no voy a poner a Fuchus. Porque ya serían demasiadas posesiones y luego... Es que Kriotan... Vamos, es que Kriotan me vendría bien por el rasgo montaña. Hay que ver si llega a atacar. Bueno, vamos a probar, vamos a probar. Total, opa, tiene como 10 y pico de... El jugador está siendo atacado. No, no salvamos. Bueno, bueno, no salvamos, no salvamos. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a atacar. Debería de atacar de atrás hacia adelante, ¿no? A atacar, bueno, vemos que aquí lo de abajo ya está como... Bastante ya... ¡Ja! ¡Ja! Tenemos aquí una Tetis con muchísima velocidad. Estamos un poco jodidos, ¿eh? Porque... Aquí tenemos más... Más Nemesis. Este está sencillo y por eso le queda una moneda. Aquí tenemos una Tetis con muy poca velocidad. Contra esta podemos. ¿Tienes runas sin equipar? Ya lo sé. Vamos a tratar de... Vamos, donde no la poseamos estamos un poquito... ¡Joder! Atacó primero, no jodas. Pero si no tiene grupales. 61.000... ¡Mira, mira! 61.044 contra 61.058. No veas si tenés suerte, cabrón. Claro, porque ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo... Mi... Mi babayaga le falta un... Una runa, ahora que... Si no, claramente hubiese tenido muchísima más velocidad que... ¿En serio? Me... Me... Me posees... Si no me equivoco, por dos turnos... Ah, no. Por uno. Con un... Si no me equivoco, era del 50%, ¿no? TheVision va a estar viendo este vídeo seguramente. Y me va a decir... ¡Tení, qué cabrón! ¿Qué? Como que este Ashire era mejor. ¿Qué cosa? ¿Qué Ofuchus? Porque me lo dijo varias veces. Así que... Por suerte, lo bueno es que no tenemos energía para hacer otro ataque que no sea Shady. O sea que... O recargar, ¿no? Bueno, recargar. Hubiese sido mejor el Shady por el turno extra, pero bueno. Claramente sí era por dos turnos, me parece. Porque no se me fue. Estamos en la verga. Sí, eso mismo pensaba. Me iban a focusear a ese. Lo bueno es que él tampoco va a hacer nada. Y ahora sí ya podemos darles una buena poseída. ¿No? Ahí, tumba. Obviamente al general este cabrón no, porque es el puto amo. ¿Cómo es que lo vamos a...? Bien. Un poco brutal. Congelarlo ni de coña. Eso ya lo sabemos. Vamos a hacer otra chance. A ver si... Bien. Esta vez sí fue. Espero que solo perdamos una moneda, porque no me apetece seguir perdiendo, sinceramente. Bien. Por lo menos yo creo que el grupal fuerte no lo vamos a poder hacer. Claro, tenemos todos ataques salvo E.U.O.V.A. Vamos a ver si hace. Vuelve a recargar. Genial. Pero no es el Skadi, o sea... Y ahora sí ya estamos oficialmente en la verga. Porque ellos tienen aumento de daño, tienen toda la energía. Vamos. Es muy raro, o sea, va a ser muy difícil que me maten al Kriotan, pero obviamente a esta cabrona le van a dar por el traste. Por favor, pégale al Kriotan. Y sí, era obvio. Bueno. Volvemos a tener el control de nuestro bicharraco, al fin. Poco... De poco va a servir eso, sinceramente. Creo que de hecho hubiese sido mucho más útil hacer cuenta transmortal. Más que nada porque si se lo hacía la Tetis, prácticamente que moría, porque le toca dos turnos seguidos. Pero bueno, ahora sí lo vamos a hacer en el siguiente. Total, este cabrón va a estar parado otro turno más. Así que ahora usaremos Skadi y la cuenta transmortal en la Tetis. ¿No? Bien, Skadi. Y ahora, ¿cuál era? Este. Sí, cuenta transmortal en esta cabrona. Y ahora sí le tocaría... Estos dos turnos no atacaría, porque obviamente está mega congelada. El otro sigue mega congelado, perfecto. Esto tuvo que haberse dado todo hacia el principio, ¿no? Pero bueno, me la lió el Tashir ese muy grosso. Y ahora sí, pues podemos darnos doble vida y un escudo como para ya terminar de pulir la energía que nos queda. Y soportar lo que sea que nos vaya a tirar Tetis ahora, que no creo que sea mucho, la verdad. Bien, nuestras tropas acuáticas ahí. Antes de irse, pues deja algo, ¿no? La típica. ¿Listo? Para su casa. No es la primera vez que gano partidas con Kriotan a base de darle con todo con él. Bien, bien. Pero no creo que nos haga nada, la verdad. Joder, no había visto el especial de este sujeto. Joder, te pega muchas veces, ¿eh? Bueno, fue interesante porque no lo había visto nunca. No es la primera vez que me quedo con Kriotan así en las nalgas y termino básicamente ganando a punta de lo que vendría a ser la cuenta transportal, ¿no? Bueno, vemos si ya con eso tampoco tenemos. Pensé que gastando el... Vamos, ¿cuántos ataques más pensás tirarme, macho? Bien, ahora vamos a ver. Tenemos 25% menos de... Sí, era obvio. Era obvio. El que no se vio venir esto no juega a Monster Legend. O sea, más me crece gala. O sea, tengo 75% menos de precisión. ¿Tengo para ser Skadi? No, ni tengo para ser Skadi. Pero esto es un ataque a mí mismo, no puede fallar. Bien. Quedarse sin energía al cabrón, jamás. Bien, sigo con esto. Lo que puedo hacer ahora, claro, obviamente, es usar Skadi para rellenarme la energía. Y dejar pasar, ¿no? Para que se me vaya la puta ceguera. Listo, ahora sí. Vamos a... Joder, me quedo sin energía y Skadi no lo voy a poder usar, ¿eh? Pero bueno. No es cosa de que me siga atacando, ¿no? Esa es la idea. Por lo menos ahora sabemos que está mega congelado. Yo voy a tener que recargar. En realidad prácticamente fue... Sí, no fue una muy buena jugada, la verdad. Porque ahora voy a tener que volver a usar Skadi otra vez. O directamente ya. Vamos a tratar de... Pumba. Ahí. Esta vez sí le pegamos, ¿no? La vez anterior tenía la precisión. Así que esto prácticamente está ganado. Lastima que solo vamos a sacar una moneda. Y la verdad que hacía falta. Sinceramente hacía falta. Pero bueno. Entra a recargar y asegurarme la vida. Me voy a asegurar la vida más que nada porque... Se pudo haber recargado porque él estaba mega noca. Pero por las dudas. Uno nunca sabe, ¿no? Por las dudas prefiero directamente meterme un Skudako ahí. Total, ahora sí uso Skadi. Vamos con el Skadi. No tengo nada para usar. Vuelvo a recargar. Tengo la energía a tope. Joder. Me dejó a nada, ¿eh? Pero se murió. Perfecto. Bueno, querido Dan. Ahí a tope. Con toda la furia. Pensé que iba a ser un vídeo de 10 minutos. Pero no. Recién va al primer combate y van 10 minutos a jugar. Va a ser un vídeo largo. El primer combate se llevó todo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ir a este. Tenemos reliquias. Reliquiasas. Vamos a llevar el daño aquí. El efecto aquí. Y un soportirijillo. Bien. Vamos a arrancar con, como siempre. La vieja y confiable. Esto debería ser bastante rápido. Más que nada porque él tiene dos de agua y yo tengo uno de trueno. O sea que. Bien. Recarga. Recarga. Con esto, sí. Yo creo que incluso es muchísimo mejor hacer esto. No lo termino de matar. Ah, sí. Pero lo dejo bastante en coma. Sí. Y ahora con los futures. Algo de vida le voy a quitar. Listo. Vamos con un guardián de delfos. Perfecto. Así de rápido tienen que ser todos los ataques, ¿no? Pero bueno. Ahí. Bien. A dármelo a mi atacante. No. ¿Dobre daño a mi atacante? No. Era mucho pedir, ¿no? Bueno. Vamos a usar tropas. Más que nada por el aumento de daño. Y aquí, pues, vamos a darle con esto. Y ahora con un simple grupalcito de este sujeto ya debería de estar, sí, cocinado. Cocinado. Easy peasy. Perfecto. Así deberían ser todos los combates. Ahora vamos a hacer otro ataque. Vamos a usar a Cabinfish. Vamos a usar a Cabinfish para ir viendo más o menos. Esto es interesante. Segunda ronda contra Deashire. Podría ser, ¿no? Aquí tenemos un Kriotan con velocidad. No hay mucho más, la verdad. Vamos a probar con este. A ver. Señor Tessadai. Tessadai no nos conviene mucho porque no sé si hay eléctricos. Yo me voy a tirar con esta muchacha. Creo que es medio suicidio, me parecería a mí, ¿eh? Como que es medio suicidio hacer otro ataque. Quería usar a Cabinfish. Quería usar a Cabinfish. Pero estoy viendo que tal vez si Tiender me convenga más. O Tetis. Este bicharrito pega mucho. Bueno. Vamos a probar así. Vamos a probar así. Mala suerte, ¿no? ¿Dónde? Pudo haber usado cualquier ataque, pero no. Bueno. Me da por la mala decir que esto está perdido. Pero vamos que me acaban de congelar dos turnos, ¿no? Es increíble que este Kriotan de efecto sirva, ¿no? Y con la poca velocidad que tiene siga atacando primero. Y luego me clave el especial. Porque obviamente si no me clave el especial, no. ¿No? O sea que prácticamente donde ya estaba muerto antes, pues estoy aún más muerto ahora. Primero porque me mató del tirón al atacante, ¿no? Que suele pasar. No a mí, pero suele pasar. A ver. ¿Agrégate más daño? Sí, sí, sí. Agregate. No pasa nada. Bueno. Bueno. Estaría muy bueno que tengas otro especial, Kriotan. Te lo agradecería. Otro especial. Tírate otro especial, mijito. No, no. Recargazo. O sea, ya. ¿Cómo se? Lo terminas poseyendo para que no hagan nada. Bueno. Nos agrega daño que de poco nos va a servir porque nos vamos a morir. Nos vamos a morir bien muertos. No podemos hacer mucho más que poseerlo esperando que tenga otro especial. Que no creo. Si no me equivoco, el de allí le va a vivir un... Un turno más. A ver. Apala que me tenía, me dejó en coma. Lo peor es que ni siquiera me acuerdo yo, pesadillas. Si tengo bien la build de este poseído por dos turnos. Claro, está el 50%. ¿Qué más tiene? A ver. Y una posesión individual. A ver. Bueno. Los poseyó los tres. Tal vez. No sé si todo es del 100%. Un especial, macho. Eso es lo que tienes que hacer. Un especial. Bueno. Este ya está perdidísimo. Básicamente porque, por más que la posición sea de dos turnos, es... Es como que... ¡Wow, wow, wow! ¡Me lo quitó! Joder. Esto no pasa todos los días, eh. Me quitó el estado negativo. Genial. Y me puso inmunidad esa, no sé qué. No me la creo. A ver. A ver inmunidad. ¿Qué me dio? Escudo de fuego. Todos los aliados. San inmunidad. El daño de fuego. ¡Wow! Y escudo de agua. ¿Eso lo hizo el Hayden este? Bastante bueno, eh. Bueno. Voy a seguir apostando porque este cabrón tira un especial, ¿no? Sería la idea. Ya me clavaste uno. No sería nada de otro mundo que me claves otro. ¿Por qué me morí? Bueno. Saber por qué me morí es la tarea del día de hoy. Se los dejo para su casa, ¿no? Luego cuando esté editando el video, pues veré. Si era obvio que me iba a morir y yo no lo noté o qué rayos. Porque me morí así por las narices. Así que bueno, chavales. Volveremos en unas cinco horitas, ¿no? Justo cuando queden unos 35 minutos para que termine. Para ver cómo perderemos esta guerra. Así que no me guste un rato. Bueno, aquí estamos esperando que cargue la guerra. Se va a tomar su tiempo, seguramente. Más que nada porque estaba viendo unas cosas en YouTube y descargando un juego. Así que normal. El internet está bastante petado. A ver qué podemos hacer. No mucho, la verdad. Sinceramente, no mucho. Yo creo que a ver aquí vamos a ver cuánta velocidad tiene su... su babayaga. Porque tampoco me serviría de mucho ir con mi babayaga. Pero. Incluso creo que es claro, es mejor ir con mi glitch. A ver. Vamos a probar ahí. Acá vamos a meter... No. No, 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 no. Aquí vamos a poner... No tengo ninguno bueno con grupales aquí. Joder. Porque no voy a llevar a Totem porque no vamos a tener daño. Vamos a ver a este. Aquí llevamos a Tetis. Y aquí, bueno, le podemos llevar... No, 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 no. Vamos a llevar a Future. Y ahora vamos a testear. Yo creo que sí, que... Ella tiene 6, 2, 17. Y mi Tetis sí. Sí, perfecto. Cuando seamos devoradores seguramente este cabroncito... Ah, no, cierto. Cierto porque... No, pensé que iba a recobrar energía por el armónico. Pero no es armónico, es vitalizado. Siempre me confundo. Bien. Arrancamos ahí un bien. Ahora vamos a tratar de pulirnos directamente al Frostbite. Sacárnoslo de encima porque es la que nos empieza a quitar energía. Bien, falla. Anda ahí fallando. Bien. Bueno, creo yo que nos comeremos un ataque de Babayaga. Espero que no sea la posición grupal. Ya no, ya no. Ya no nos vamos a comer nada. Perfecto, esto mejora. Ahora vamos a descargar toda nuestra furia con Babayaga. Vamos a agregarnos daño. A ver si ya con uno de estos individuales ya terminamos. Creo, si no me equivoco, que este es el del daño residual, ¿no? Provoca especial. Sí. Ahí, perfecto. Bueno, tres monedas a la bolsa. Esta garra la verdad que está perdida, pero bueno. Nada viene de mal, o sea, porque de estas tres monedas es como si nos ganamos una. Así que todo aporta. Tenemos aquí un Frostbite muy rápido. Tenemos aquí un, a ver. Está complicado, la verdad, ¿eh? Porque, claro, estos... Sujetos. Por aquí... Yo hablé, hacía grupal, pero como si no hubiese un mañana. Por aquí atrás estaba atacando yo. Esa Tetis es bastante rápida, pero... No, 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 no voy a atacar porque, a ver, esta Tetis tiene... Bueno, aunque no es tan rápida tampoco. A ver, vamos a ir ahí. Aquí. Vamos a poner al Don Kriotan. Y aquí ponemos a este muchacho. Y vamos a corroborar. Yo creo que de todas formas es la Tetis y yo. 6, 1, 4, 4. Ahí está. Estamos más rápido que Tetis. Tendríamos solamente que tener cuidado con ese... Con ese Nemesis, a ver. Espectacular, ¿no? Al menos sabemos que Tetis no va a poder usar devoradores. Y eso ya no viene bien. Podría intentar pararlos a todos, pero no es que me haga mucha falta, la verdad. Yo creo que me voy a tirar más por directamente ya intentar pulirme a este cabrón que es el que me va a tocar, ¿no? Un poco la moral. Y ahora, pues, tratamos con Tetis de pararla a toda costa. Tal vez tuve que haber hecho el otro. Que por lo menos era de tipo tierra y le hacía un poco más de daño. Bien, nos sacamos dos turnos de encima a esta muchacha, así que ya está. Si podemos hacer un Mega Congelar ahora, ya estaría como listo. Esto ni me acuerdo que hacía un noqueo. Un noqueo, pues, pues, dale. Solo porque es un especial, ¿no? No vamos a andar... Me sale uno cada tanto, así que no vamos a... No vamos a andar, la verdad, desperdiciéndolo. Mmm, bien, no, la Tetis está imparable, la Tetis. Bien, no sale... Esto no pasa todos los días, ¿eh? La verdad. El que está viendo este video por primera vez dice Madre mía, qué suerte que tiene dicta, pues, esto me pasa una vez al año, ¿qué? Es la primera vez que... Dos especiales seguidos, no jodas. Bien, seguimos. Bien. Y ahora, pues, usaríamos esto. Y ahora esto. Perfecto. Perfectiriquillo. Y la matamos. Listo. Bueno, no sé cuánto hemos hecho en total. A ver, acabamos de meter... Seis monedas. No hemos abordado mucho, creo yo, ¿eh? Tenemos, a ver... Tres, seis, siete... Diez. Diez monedas hemos aportado, no es la verdad la gran cosa. Pero bueno, y ahora ya la guerra está por terminar, ¿no? Y vamos a ver en las estadísticas de guerra, vamos a echarle el bardo a los que no atacaron. Recuerden que los que no atacaron están derechitos a ser anotados en la lista negra y en la próxima carrera de equipo que quieran entrar, pues, lo tendré muy en cuenta esto, ¿no? Podemos ver que... Brian hizo cuatro ataques con doce monedas. Joe hizo sus cinco ataques con doce monedas. Hechicero hizo solamente uno y encima perdió. Orlando hizo uno y encima perdió. Y lo mató. Joder. Seis veces lo atacaron. DeKiller hizo uno y sacó dos monedas. Tomás no hizo ninguno. Brilló por su ausencia. Alan hizo tres y por dióxito tres. Bueno, nosotros sacamos diez monedas. Juan Atán hizo cinco y sacó once. Leandro hizo cuatro y sacó once. Jesus hizo dos y sacó dos. Newpy hizo los cinco y sacó catorce. Bastante bien, Newpy. Bueno, acá Junior hizo tres y sacó nueve. A ver qué más tenemos por aquí. Pepillo hizo los cinco y sacó ocho. La verdad que casi todos atacaron. El tema es que, claro, estaban muy difíciles y sacamos pocas monedas, la verdad. Esse hizo cinco y sacó las quince. Gerson hizo sus cinco y sacó doce. Narudrago hizo cinco y sacó cuatro. Laura hizo los cinco y sacó quince. Perfecto, Laura. A tope. Y encima defendió bien dos veces. Manu, mira, Manu defendió bien cuatro veces. Cuatro de nueve. Bastante bien. Hizo los cinco ataques con catorce monedas. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Teco cuatro ataques y dos monedas. Madre mía. Incluso la cuenta chica de Pepillo le fue bien. Sacó catorce monedas con cinco ataques. Soul, dos ataques y tres monedas. Que esto haría cuatro ataques, dos monedas. Toma cinco ataques. Perdón, tres ataques y cuatro monedas. Y los duelos, cinco ataques y nueve monedas. La verdad que estuvo difícil. Y se hizo más o menos lo que se pudo. Y aparte era una guerra de veinticinco. O sea que tampoco esperábamos mucho más. Por lo menos algunas monedas nos vamos a llevar. Yo creo que de las ciento ochenta y cinco. Pues nos vamos a llevar unas sesenta. ¿No? Seis y seis, doce y seis, dieciocho. Perfecto. Unas sesenta nos estaríamos llevando. Sesenta y un monedas. Y bueno. Y perderíamos la guerra obviamente. Ya no voy a declarar porque queda poco para que termine la carrera. Estaba viendo algunos comentarios ahí. De los que hay. Y había creo que uno o dos que eran del equipo este que va a segundo. Así que. Fue muy extraño verlos ahí. Que chicos del mundo, ¿no? A ver. Por esto de que está por terminar la carrera. Seguramente no. No. No declaremos de nuevo, ¿no? El equipo este que iba a segundo. Pues se plantó ahí en la vuelta seis. Genial. Igual vamos a estar atentos este último día. Para ver que no avancen ni nada. Pero yo creo que es bastante difícil avanzar trece vueltas, ¿no? Así que bueno. Estábamos acá expectantes a recibir el premio. Así que de momento nada más que decirles. Esta ha sido la guerra. Un poco más que decir. Un saludito. Y los dejo con el panda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!